¿Qué es eso? Un gato ¿Un auto? ¿Y dónde va el auto? Acá la tierra Muy bien, a ver, ¿otra tarjetita agarramos? ¿Me da eso? Bueno, ponemos acá, ¿otra tarjetita? ¿Qué agarras? ¿Qué es eso? A ver Un helicóptero Un helicóptero, ¿y dónde va el helicóptero? En el cielo ¿En el cielo? Muy bien, el aire Muy bien, ¿otra tarjetita? ¿Qué es eso? Un globo ¿Y dónde va el globo? En el aire, porque vuela, ¿el globo vuela? Muy bien, ¿agarramos otra tarjetita? Yes Muy bien ¿Qué es eso, Naomi? Un barco ¿Un barco? ¿Y dónde va el barco? En el agua En el agua, muy bien Chuchu Wow, no A ver, ¿otro más? ¿Qué más hay? Un colectivo ¿Y por dónde va el colectivo? Por... Por la tierra Por la tierra Muy bien Pi, 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 pi Muy bien ¿Otro más? ¿Qué es eso? Un avión Un submarino Un submarino ¿Por dónde va el submarino? Por el agua Abajo del agua Entra abajo del agua Muy bien ¿Otro más? ¿Qué tenemos? Un barquito ¿Un barquito? Sí ¿Y dónde va el barquito? ¿A dónde va el barquito? En el agua Muy bien ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Una bici Una bici ¿Por dónde va la bici? A la tierra Muy bien Muy bien ¿Y el último? ¿Qué es el último? Un avión A ver el avión ¿Dónde va el avión? ¿Por dónde va el avión? En el aire ¿Por qué? ¿Qué hace el avión? Está volando en el cielo ¿Está volando en el cielo? Muy bien Ahora no hay más ¿Ahora terminó? Muy bien Muy bien ¿Qué hace el avión? Sí ¿Qué hace el avión?